El director general de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, AMI, Recaredo Arias Jiménez, adelantó que en noviembre próximo podría estar listo el nuevo seguro para créditos hipotecarios. Precisó que trabajan en conjunto con la Asociación de Bancos de México, AMI, y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, CONDUCEF, para construir una póliza que integre la protección tanto del crédito hipotecario como de las amortizaciones realizadas al financiamiento por parte del acreditado. El director general de las fórmulas que ocupe el sector para validar la operación de la prime de la indemnización. Asociación Mexicana de Seguros, AMI, Recaredo Arias Jiménez, Gracias.